¡Buenos días! Otro día más en París. Son las 12 de la mañana, no vamos a comentar la hora de salida del hotel, pero es que estábamos ayer muertos. Él ha dormido hasta las 12. Yo me he levantado antes para editarles el vídeo de ayer, para ducharme el pelo, para intentar exportarlo y que se exportase, porque tardó mil años. Así que nada, estamos yendo a un Fred a Man... a un sitio a tomar desayuno, porque no esperaron ya el desayuno del hotel, así que vale. Me he cogido un sándwich así, para comer durante el camino, por eso no queremos sentarnos en tibia gafetería francesa. El sopa y tomate, no me preguntáis por qué. Un gazpachito caliente, ¿no? Un gazpachito y un gazpachito. Primera parada del día, justamente ayer Lucía, os voy a dejar por aquí su Instagram, subió las recomendaciones de París, entre ellas había una tienda de segunda mano muy guay, que dije, venga, voy a ir. Y justamente está al lado del hotel, así que vamos a ir ahí, creo que está justamente enfrente y es rollo de prendas más como de marca y más clásicas, más mi estilo, a ver si me dejan pasar, que me atropellaron. Así que ahora os enseño. Tal cual he entrado, tal cual he salido, y he salido sintiéndome más pobre aún. Todo carísimo. O sea, vale que sí, de segunda mano, pero las chaquetas de Chanel se seguían costando 5.000 euros. Conclusión, sigo con mi café de 2.50. Están felices. Mirad que bonita la tienda de Guerlain, como la han puesto, con todas las abejas por fuera y por dentro. Bueno, bueno, qué pasada de escaparate. Increíble. La única cosa que me ha pedido Jorge Ver, este coche. O sea, no me pueden gustar más los coches a este hombre. No, no tengo la verdad que ni idea. Qué pinta, señores. Vamos a ver, no es un macabón, yo creo, que de chocolate negro, que es lo que más me gusta. Pero este de pistacho, qué pinta. Al final hemos pedido dos de almendra y dos de chocolate negro, y todos estos han costado 10 euros. Estábamos intentando caminar a Torre Eiffel y hemos visto esta tienda con un montonazo de zapatillas. Así que vamos a entrar a verlo. Mirad, qué chulada de zapatillas. O sea, no me pegan nada, pero sí, pero me parecen brutales. Y estas. Hoy se ve perfectamente. Y mirad, qué guay desde el puente, las vistas que tenemos. Qué guay. Ahora. Hola. Mirad, caballos. Qué guay. ¿Eso es de la policía? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Que te da la pinta. Creo que sí. Qué guay. Bueno, pues ahora, después de ver a Torre Eiffel, nos vamos a comer. Son las 3. Y vamos a ir andando, que se tarda media hora, a un sitio que es tipo de brunch, tortitas y tal. Que pone que se ha abierto hasta las 7. Así que a ver si es verdad. Y luego tenemos cena a las 8 y media. Ay, qué guay, mirad. Os cuento una historia muy graciosa. Tengo trauma con los caballos porque una vez, la única vez que montaba en uno, de repente se asustó. Se puso a dos patas de pie, yo tengo vértigo y me dan miedo las alturas y me dan miedo todo. Entonces, imaginaros mi pánico y yo solo gritaba y la mujer me decía, no grites, no grites. Entonces, yo no sabía cómo frenar el caballo y empezó como a galopar y bueno, trauma. Me gustaría montar el caballo para quitarme ese miedo, pero otra aventura. Esta calle está muy guay porque están todas las tiendecitas típicas francesas, por ejemplo, Pache, Mache y todas estas, Cali y Perlot. Y la verdad que es como muy cuco todo este barrio, con cafeterías muy monas y tiendas pues eso, súper monas. Al final, se nos hacía muy tarde y el sitio estaba bastante lejos. Nos quedaba como un día y ahora y son las 4, así que hemos optado por parar en italiano, poner que son pizzas caseras, así que a ver. El primero, hemos pedido burrata. La verdad que tiene buena pinta. No confiaba mucho en este sitio, la verdad. Qué mono que me han hecho la pizza con forma de corazón. Y ahí le van a traer la pizza redonda, lo saben los mayas. Ojo, que mirad, de una forma realera. Jorge dice que es un pez, pero... Es un pez, 100%. Mira, la aleta, la cola, la boca. Ah, calla, sí. Han visto cara de estaba. Merluzo. Estoy en el hall de hotel que tengo que subir el vídeo 30%. Y son las 7. Si subirán, si es las 8 que me tengo que ir, veremos. Nos vamos a cenar y me he puesto este traje que os lo enseñé el otro día cuando fui a Lady Pipa, que es un traje de terciopelo verde de chaqueta ideal. Así que voy a ir con esto y encima el abrigo de paño, que lo estoy usando más estos días, imposible. Y las joyitas que me estáis preguntando, sobre todo por Instagram, cuáles son. Y son de Seasons by Macabla, todos. Tanto los aritos de colores, como este largo, como el collar. Acabamos de llegar al hotel. Es súper tarde. Estoy aquí y quiero morir y meterle a la cama, así que me voy a desmaquillar. Y nos enseña la cena. Porque hemos tenido con unos amigos de Jorge, y tampoco la plan de poder ir a grabar. Pero hemos tenido algo muy rico. Estaba en un de los campos inicios, creo que se llama Café de Fortes. Ahora os lo dejo por aquí por escrito. La verdad que estaba súper rico. Me he tenido una alumina y estaba espectacular. Y nada, lo que os digo, me voy a desmaquillar. Y nada, me voy a desmaquillar. Estamos hablando de ver si vamos a Disney. O a ver qué hacemos. La verdad que no sabemos si merece la pena o no ir a Disney. En un caso, mañana veis si vamos o no vamos. Y nada, la verdad que estamos súper cansados. Por cierto, este desmaquillante de ojos, que es de Lacombe. Es el mejor desmaquillante de ojos para waterproof del mundo. Se llama Big Facial. Y os juro que os quito todo súper bien. Y no me aprieta nada, porque yo siempre tendré alergias a maquillajes y a productos. Y me va súper bien. Y nada, yo voy a ver si acabo de desmaquillarme. Y me voy a dormir. Así que despido aquí el vlog con estas pintas. Y nada, nos va mañana. En Disney o no. Así que ya veréis. Nada. El chido.